Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés Luna. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pacheca. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isaac. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tommy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián. Y yo soy Camilo. Bueno, ya, serios. Resulta que hace un tiempo nosotros compramos un libro que se llama Luces Nocturnas de una ilustradora llamada Lorena Álvarez. Entonces, el fin de semana nos encontramos con Alejandra y Tafur, unos superilustradores, que nos dijeron, el segundo libro lo podemos conseguir en una feria que se está haciendo en el Parque de la 93. Súper chévere. Entonces, la meta era conseguir el segundo libro de Lorena Álvarez que se llama Icotea. Resulta que esta feria se llamaba Festival del Libro y se hace hace 25 años. En esta ocasión se hizo en el Parque de la 93. Entonces, empacamos el primer libro, Luces Nocturnas. Lo llevamos a la feria, ¿quién quita? De pronto estaba ahí Lorena y no lo firmaba. ¿Quién sabe? No, no lo sabíamos. Entonces, llegamos al Parque de la 93, una feria súper bonita. Habían muchos como stands. Estaban como muchas editoriales, muchas librerías y cosas muy bonitas para ver. Aquí va el reporte de Sebastián. Estoy en el famoso Parque de la 93. Había un evento súper bonito que es la Feria del Libro, que cumple 25 años. Y hay cosas muy bonitas y muy bacanas para que vengan a conocer. Hay editoriales de Bogotá, de Chía, de Cali. Y hay contenido muy especial, entonces para que le echen un ojo. Y entonces ahí en uno de esos stands, creo que era la editorial del libro, encontramos Icotea. Y completábamos la colección de los dos libros de Lorena Álvarez. Lastimosamente no encontramos a Lorena Álvarez, pero bueno, en otra ocasión, me imagino que en una feria del libro o algo, la encontraremos. Si quieren de pronto que hablemos de estos libros y de pronto mostremos cositas, podemos hacer otro video. Ahí nos escriben en los comentarios. Pero entonces, listo. La feria estaba súper bonita. Disfrutamos más de la feria. Vimos más libros. Alejandra Itafur se compraron otros libros súper chéveres. Generalmente cuando nos reunimos con Alejandra Itafur nos gusta sentarnos a dibujar, mientras hablamos, mientras tomamos algo. Y en esta ocasión nos metimos como a una plaza de, eso que es como una plazoleta de comidas, y nos sentamos a dibujar. Se nos ocurrió la idea de hacer dibujos de gente que estuviera ahí sentada y cuando termináramos le regalábamos el dibujo. Entonces lo hicimos con dos personas y queríamos saber qué tal era la reacción de ellos. A ver cómo, pues, qué decían. Además, esto es una práctica chévere para soltar la mano, para practicar dibujo. Es dibujar gente desconocida que esté en su vida cotidiana. Entonces uno los puede dibujar y también son como modelos sin querer porque están en una pose. Entonces, eventualmente van a cambiar de pose, pero entonces uno tiene que ser como muy ágil y dibujarlos lo más rápido posible. Pero listo, entonces elegimos dos víctimas. Una era un señor que estaba comiendo, entonces mientras nosotros estábamos tomando ahí una malteada, estábamos hablando, pues lo íbamos dibujando y el hombre estaba derechito a nosotros, entonces lo dibujamos y nada, fuimos a darle el dibujo a ver qué reacción tenía. Eso era lo chévere de este ejercicio, a ver qué reacción tomaba la gente. ¿Listo? Decidimos salir a hacer ejercicios de dibujo, entonces dibujamos acá al señor, la víctima, y que se encuentra allá al fondo. Ahora le vamos a regalar el dibujo. Vamos a ver si le gusta, vamos a ver la reacción, a ver qué tal, qué dice. Lo chistoso es que cuando terminamos el dibujo, le fuimos a entregar el dibujo al señor y el señor al principio pensó que nosotros le íbamos a pedir monedas o alguna ayuda para algo y el señor dijo no, 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 ahorita no. Yo le dije no señor, es que estamos haciendo una práctica de dibujo y mire el dibujo, se lo queremos regalar. El hombre ahí mismo soltó una sonrisa, se puso colorado y dijo que muchas gracias, que le había gustado y nosotros nada, no lo molestamos mucho, simplemente le entregamos el dibujo y hasta luego. ¿Qué le gustó? Muy bien, muy bien. ¿Listo? Ahora otra víctima, elegimos otra víctima. Y el man, y el man. Que muchas gracias y se sonrió. La segunda víctima, era una pareja, no sabemos si de amigos, de novios o simplemente conocidos. Estaban hablando, estaban chéveres ahí. Entonces dijimos, bueno, ahora hagamos la práctica de dos personas interactuando. Era difícil porque como están siempre en movimiento, dibujarlos como que se torna un poco complicado, pero nada, los hicimos y al final también les entregamos el dibujo. Su reacción fue muy chévere. En este caso, la reacción de ellos fue como, uy, ¿qué está pasando acá? Nosotros estamos hablando, este man llegó a interrumpirnos y nada, les mostré el dibujo. Se pusieron súper contentos, igual no queríamos incomodarlos, entonces simplemente les dijimos, somos ilustradores y les queremos regalar este dibujo. Ya después nos fuimos, la reacción de ellos fue súper chévere porque se quedaron viendo el dibujo, súper contentos, se volvió algo como parte de su plan, aparte de salir a comer también. Fueron a terminar con dibujo. Chévere ilustrar, practicar dibujo con amigos, con gente que uno quiere. También muy chévere la reacción de gente que uno no conoce ante un dibujo que les alegra un momento, el rato ahí con un arte que ellos no esperaban. Estos son dibujos rápidos, son bocetos que se hicieron en un momento. Y ya para finalizar, les queríamos contar que salió la novela gráfica, María de Jorge Isaacs, escrita por Óscar Adán y realizada por Book and Play, con Alejandro y Óscar, también un grupo de trabajo más grande, con Pablo, Sebastián, Andréita, por supuesto yo, que ilustramos toda esa novela. Súper chévere, muy pronto en las librerías para que vayan y la busquen. También otra cosa así rápido que les queríamos contar es que vi en la saga de libros de El mensajero de Agarta, de Mario Mendoza, en un premio Club, es un premio internacional. La trabajamos haciendo ilustraciones con Book and Play. También vamos a hacer un video contándoles de todo el proceso de estos dos libros, de María y de El mensajero de Agarta de la saga. Pues nada, coméntenos si quieren que hagamos un video con más gente, con más reacciones de personas que no conozcamos, que dibujemos en la calle, en lugares de esparcimiento público. Entonces nada, muchas gracias por vernos, esperamos vernos en un próximo video y nada, chao.